Hace dos semanas, el Señor puso en mi corazón un mensaje acerca de crecer interiormente, la importancia de crecer interiormente porque el tiempo es corto. ¿Ustedes recuerdan de que tuvimos aquí esos relojes de arena? Voy a ponerlos ahora otra vez. Y si ustedes ponen atención, que cuando se acerque hacia el final, ustedes podrán darse cuenta de que cuando se acerca más hacia el final, como que la arena corre más rápido. Voy a ponerlo otra vez. Entonces, hay aquí uno de cinco minutos, el de más izquierda, el de medio es de cuatro minutos y el último es de tres minutos. El tiempo se acaba y queremos, primero que todo, queremos estar preparados interiormente. ¿Preparados para qué? Para el rapto, para el arrebatamiento. Les recuerdo de que Jesús enseñó de que van a haber dos en una cama y solamente uno será tomado y el otro dejado. Eso está en Lucas 17, 24. O dos en el campo, uno será tomado y el otro quedará. O dos que están en el campo, dos mujeres, una será tomada y la otra dejada. Eso está en Mateo 24, versículo 41. O por ejemplo, tenemos la parábola de las viudas, perdón, las vírgenes, cinco estaban preparadas y las otras cinco no, se quedaron afuera y la puerta se cerró. Así que hemos hablado acerca de la preparación de nuestro hombre interior, de nuestra persona interior. Dejar de que Dios continúe y siga su obra dentro de nuestras vidas. Él es fiel, pero nosotros también queremos ser un material suave en sus manos. La semana pasada hablamos acerca del servicio que Dios nos ha dejado hacer. Dios ha preparado obras para nosotros, las hizo antes de que fundara el mundo. En Efesios 2, versículo 10, dice, queremos ser encontrados fieles cuando Él regrese y queremos nosotros completar lo que Él nos ha llamado a hacer. Y hoy nosotros continuaremos hablando acerca de uno de los caminos que Dios usa para trabajar en nuestras vidas, para prepararnos. Es importante que nosotros estemos de acuerdo con esa obra y esto es una obra que ocurre dentro de la iglesia, entre nosotros. Esto es una obra que Dios quiere obrar en nosotros, tal vez en nuestras interacciones. A veces, entre nosotros, nuestras interacciones no es la más agradable y fácil. Queremos hacerlo correcto y bien uno con el otro. Y sobre eso hablaremos hoy. Pero todas estas cosas son como preparación, últimas preparaciones para nuestro vuelo hacia el cielo con Dios. Ustedes saben de que uno se prepara antes de volar, antes de ir de viaje en avión. Primero uno prepara las maletas, prepara uno la ropa y cierra bien la casa. Hacemos las vueltas y diligencias antes de irnos de viaje. Queremos completar también, queremos nosotros también completar todas las diligencias necesarias para nuestro viaje con Dios hacia el tercer cielo. Las buenas nuevas es que Dios está con nosotros, dentro de nosotros, y Él obra. Y lo que nosotros necesitamos es someternos, ser material suave en las manos del alfarero. Nosotros veremos cosas que nos obstaculizan a nosotros y nosotros las alumbramos y vemos que no queremos ser así, para no ser así. En Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué Pablo aquí está tan confiado? Porque Dios es fiel. Y porque los filipenses eran abiertos y le daban lugar a Dios para que orara. No que eran perfectos, porque era necesario trabajar en ellos. Tampoco nosotros somos perfectos. Pero Dios es fiel, pero de nuevo, otra vez, quiero decir, tenemos que dejarlo, dejarlo hacer, para que Él nos prepara. Eso es un secreto, pero hoy lo revelaremos. En Apocalipsis 19, nosotros conocemos este capítulo, estos versículos 6 y 7, 6 al 9. Capítulo 19, capítulo 19, Apocalipsis capítulo 19, del 6 al 9. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 6 al 9. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 6 al 9. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 6 al 9. Sin santidad no podemos ver a Dios. Su esposa se santificó. La traducción es santo, santo. Quiere decir que Dios, nosotros somos tuyo. nosotros sabemos de otros lugares en la Biblia que dice que sin santidad no veremos a Dios sin santidad no podemos ver a Dios, porque Dios es santo así de que aquí no hay duda y estamos preparados para ser santificados y esto empieza desde nuestro corazón hay muchas cosas que tenemos en nuestro corazón y en nuestros pensamientos que debemos hacer, pero por encima de todo nuestro corazón pertenece a ti Dios y yo siempre quiero estar concentrado arriba, hacia arriba especialmente que este mundo especialmente que este mundo cada vez está estancando más en el barro en el lodo del pecado, yo quiero mirar hacia arriba y prepararme y limpiarme y este es precisamente lo contrario a lo que pasa hoy en día la dirección contraria a lo que pasa hoy en día y una de las cosas que nosotros como mesiánicos tenemos que tener en cuenta es que somos distintos nosotros no somos como los demás nosotros vamos en contra de la corriente la mayoría va hacia un sitio hacia un lugar hacia otra dirección si no si si no es vas a estar firme cuando las corrientes van hacia hacia el contrario hacia la otra dirección no vas a mantenerte vamos a ir a Hebreos Hebreos 10 Hebreos 10 este va a ser el versículo principal de nuestro mensaje 24 y 25 Hebreos 10 24 y 25 esta es la obra que Dios esta es una obra que Dios hace en la iglesia 24 versículos 24 y 25 y consideremos unos a otros como estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca estamos llamados a a mirar al otro no solamente el pastor el líder del grupo casera del grupo casero hacia los adolescentes que sepan de que no solamente es el líder de jóvenes sino que todos nosotros tenemos que mirarnos los unos a los otros animarnos los unos a los otros no para decirnos no para cosas malas no para sino para animar para exhortar para corregir después vamos a ampliarnos en este tema tenemos una responsabilidad de vernos los unos a los otros no no vernos los unos a los otros con un espíritu de juicio no mirarnos con orgullo no mirarnos los unos a los otros con justificación propia tú no estás bien no yo soy el policía y yo estoy corrigiendo a todo el mundo y estoy viendo a todos a todo el mundo tu peinado no está de acuerdo o no sé qué ustedes entienden ese no es nuestro nuestro cargo no ese no es nuestro trabajo no no en ese sentido sino desde desde el amor desde amor desde la preocupación desde la voluntad desde la voluntad de la para el bien del otro no viniendo de un lugar de envidia de competencia o de o de pelear sino con esa intención de hacerle bien al otro pero todavía aún así no es fácil porque no es fácil recibir dar corrección y recibir la corrección en los dos en esos dos lados hay dificultades nosotros estamos llamados a mirarnos los unos a los otros animarlo animarnos al amor si hay amor entonces todo se arregla todo se arreglará porque el amor trae en sí mismo todo si nosotros está escrito está escrito acerca del amor qué es lo que hace el amor y también está escrito lo que el amor no hace así que animarnos al amor eso viene del fruto del espíritu quiere decir que debemos animarnos a caminar en el espíritu y no en la carne no en la naturaleza pecaminosa antigua vieja animarnos exhortándonos los unos a los otros a buenas obras también y hay y hay malas obras que se han hecho que nos enfrentamos a ellos y hay por ejemplo pecados que hay que enfrentarse a ellos en primera de corintios 5 está escrito quemar lo malo de la iglesia quemarlo lo malo que en la congregación removerlo ahorita estamos viendo lo positivo que es animarnos a hacer buenas obras por ejemplo decirle a un hermano puedes hacer este servicio yo estoy viendo un don en ti deja que el señor te use en eso y entonces eso crecerá no entierres tu talento sino animarlos animar los unos a los otros esto es un ejemplo y no y no abandonemos nuestra congregación y no abandonemos nuestra iglesia ni la congregación ni de congregarnos ¿por qué? porque aquí es el lugar donde esa obra ocurre y es fácil y es muy fácil ofenderse si nosotros no caminamos en el espíritu sino en la carne y en el alma ¿por qué me dijo eso? ¿por qué ella me dijo lo otro? me he ofendido estoy enojada enojado etcétera etcétera no abandonar la congregación y Satanás te dice sal de allí no regreses no escuches esas voces no escuchemos esas voces y no abandonemos de congregarnos como la mayoría tiene por costumbre mire yo tengo más de 40 años en servicio y yo conozco eso he visto suficientemente eso hay personas que no vienen a la iglesia las personas que no vienen a la iglesia poco a poco se enfrían y eso no es una buena señal eso no es una buena señal y después caen de repente las cosas salen después de repente las cosas salen a la luz nosotros no queremos llegar a ese lugar sino exhortándonos uno al otro hay algunas versiones traducciones que dice animar y otros exhortar la corrección o exhortación tiene que hacerse de forma que anime a la otra persona porque el motivo no debe ser humillarlo porque Jesús no humilló a las personas le dijo a la mujer adúltera ve y no peques más cuando Jesús cuando veía a una persona ya sabía todo de él o de ella ya sabía lo que había en su corazón él no lo expuso no lo expuso frente a todos pero si pero si él trató si él trató y exhortó y corrigió eso así que nuestro motivo no es humillarnos los unos a los otros cuando veremos cuando veremos a continuación tal vez hay personas que desde afuera ven en nosotros cosas que no que nosotros no vemos en nosotros mismos porque no somos objetivos objetivos perdón cuando cuando alguien nos dice algo de nosotros y nos ayuda con eso si viene con un si viene con amor eso edifica y eso es bueno miren nosotros estamos ahora en una guerra todos nosotros y hoy hay una guerra física en Israel nuestros soldados están luchando en Gaza y hay lo que se llama hermandad entre soldados entre combatientes eso es un concepto un concepto que se llama hermandad entre combatientes se empiezan a ver como conexiones entre soldados una hermandad porque pasan ellos por entrenamientos duros diariamente en la noche también con grandes dificultades físicas también con esfuerzos físicos y lo pasan todos juntos y durante el camino durante los entrenamientos se empieza a formar una hermandad entre los combatientes yo escuché una vez de que hicieron lo que hicieron una investigación y lo que motiva en esa investigación decía que lo que motiva a los soldados en el combate una de las cosas centrales principales es la hermandad entre los combatientes y eso se ve en los soldados entre nuestros soldados yo creo que Dios también da algo sobrenatural a nosotros como está escrito en Zacarías 12 que Dios fortalecerá fortalecerá a los soldados al ejército y vemos una motivación muy grande y eso está y eso va más allá de la hermandad entre combatientes pero cuando ellos combaten juntos y uno cae herido ellos ellos se ayudan los unos a los otros arriesgando incluso sus vidas ellos no dejan al herido no lo abandonan ese es mi hermano ese es mi amigo somos uno para el otro y los otros para uno y que nosotros nosotros estamos en una guerra una guerra contra las fuerzas de las tinieblas cuánto nos importa el uno del otro los unos a los otros qué hermandad hay aquí qué voluntad hay de ayudarnos los unos a los otros de salvarnos los unos a los otros y si ocurre y si ocurre a veces de que tú quieres extender tu mano y a veces no quieren agarrar tu mano no quieren la ayuda y este es precisamente y este es precisamente el punto para nosotros hoy será que nosotros estamos listos estamos dispuestos a someternos será que estamos dispuestos a oír o será que somos o será que somos tercos rebeldes o orgullosos o llenos de justificación propia y todas estas cosas impiden de que recibamos corrección así que estamos llamados a mirarnos a vernos los unos a los otros y todo y esto está escrito otra vez estoy acá en hebreos 10 versículo 25 y tanto más cuando veis que aquel día se acerca lo último el versículo 25 de hebreos 10 hoy en día ya la hora está muy tarde ya en este reloj podemos ver de que ya la arena se terminó la hora es tardía nosotros no sabemos cuánto tiempo nos queda y ustedes saben que ese trabajo y ustedes saben que el trabajo para nuestras vidas toma tiempo trabajar en nuestras vidas toma tiempo y no es conveniente esperar tanto toma tiempo trabajar en nuestras vidas proverbios 27 vamos a proverbios 27 proverbios capítulo 27 versículo 17 hierro con hierro se agusa y si el hombre agusa el rostro de su amigo así el hombre agusa el rostro de su amigo ¿cómo se puede afilar el hierro con otro fierro con otro hierro ¿cómo se puede afilarlo? pues uno con el otro se afila el hierro así que así es así es como así es entre nosotros acá especialmente especialmente en el matrimonio esposos ustedes tienen alguien una mujer al lado al lado suyo tienen una mujer que es un hierro que afila y aquí los hombres se ríen tienen una mujer y también mujeres ustedes tienen esposos hombres que que si es espiritual el hombre y yo animo y yo animo a todos los esposos aquí a tomar su lugar así nos podemos abusar o afilar los unos a los otros y eso no solamente es dentro del marco del matrimonio sino dentro del marco de la iglesia afilarnos los unos a los otros dice en el versículo 19 miremos el versículo 19 del mismo capítulo como en el agua el rostro corresponde al rostro hacia el corazón del hombre al del hombre cuando ustedes cuando ustedes ven el agua cuando ustedes ven el agua y está tranquila el agua ustedes que ven pues ustedes se ven reflejados allí ven su su rostro así que te puedes ver a ti mismo te refleja y también y también y también tu rostro es como una transparente en lo que hay en tu corazón quien de los que está sentado aquí se puede ver a sí mismo se puede ver su rostro a sí mismo quien se puede ver a sí mismo pero si yo veo sus rostros yo de aquí veo sus caras porque el otro ve tu rostro el otro tú no te ves a ti mismo si usted si usted está como encadenado dentro de usted eso eso se puede ver por medio de su cara y su rostro y yo quiero tomar este ejemplo precisamente del agua ¿qué pasa si una piedra y hablémonos y digamos que somos piedras digamos que somos piedras dentro del agua dentro de un lago ¿qué pasa con la piedra en el agua en el río? parece así porque porque cuando hay corriente entre las piedras se rozan una con la otra no solamente el agua la rosa así que y poco a poco se va lijando y se van quitando como los puntos las cosas que no están lijadas aquí está la piedra se van ¿y qué pasa con alguien que no viene a la iglesia y no está dispuesto a pasar por ese proceso ¿cómo qué aparenta él como pues aparenta ser así no muy liso no está lisa la piedra no está lijada lleno de de puntas de puntas y de huecos y no es fácil ni cómodo tomar como agarrar la piedra y tú te acercas a él y está todo arisco o sea todo te acercas a la persona y está muy a la defensiva hay piedras lisas y hay piedras no lisas nosotros queremos abandonar ese ese privilegio queremos que Dios trabaje dentro de nosotros que Dios sea alisándonos a nosotros en proverbios 9 proverbios capítulo 9 versículo 8 proverbios 9 versículo 8 no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca corrige al sabio y te amará nosotros somos sabios somos sabios o somos sabios o somos tontos enesios más bien cuán difícil nos es para nosotros recibir la corrección ahora no piensen en el otro por favor no piensen ahora y no piensen y digan dentro de ustedes cuánto usted tiene razón y espero que mi esposo esté escuchando lo que usted dice o está sentado aquí y dices dentro de ti cuánto razón tienes yo no fui suficientemente valiente para decírselo a mi esposa pero qué bueno que usted lo está diciendo ahora no con ese pensamiento sino que pensemos sino que yo pienso en mí mismo cuán suave soy cuán suave hasta qué punto soy terco yo conozco personas en serio conozco personas que de años años de terquedad que no 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 están dispuestos a cambiar que llevan años de terquedad y a veces eso empeora eso a veces empeora y causa muchos daños y no hablemos y ni hablar de que pueden caerse y perder la salvación de tanta terquedad por la terquedad porque no están dispuestos a cambiar es una diferencia es distinto cuando se nos es difícil y pedimos ayuda al señor y estoy abierto y yo quiero y entre no 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 quiero primero que él cambie y después yo primero que ella cambie y después yo hey ¿para qué estamos nosotros cambiando? ¿estamos cambiando para él o para ella? no estoy cambiando para mí mismo yo quiero estar listo yo quiero ir al cielo llegar al cielo yo cuando venga el arrebatamiento quiero estar listo y entonces ¿y qué si mi orgullo se ve herido? ¿qué importa el respeto? Dios me ha escogido y él me ama no soy perfecto entonces yo recibí la corrección no es fácil es difícil pero es bueno en hebreos capítulo 10 hebreos 10 perdón hebreos 12 leeremos los versículos del 4 hasta el 8 hebreos capítulo 12 versículos del versículos del 4 al 8 hebreos 12 del 4 al 8 versículos ¿Qué es lo que se dice? porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos, y no hijos. Seguiremos leyendo del 9 al 11. Dios quiere que seamos santos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, para lo que nos es provecho, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Hasta ahora hemos visto los ejemplos entre nosotros, que nos frotamos los unos a los otros como piedras. Pero Dios también obra en nuestras vidas, y ocurre algo. Tal vez quisimos caminar en nuestra terquedad por un camino que no es correcto. Y Dios quiere corregirnos, quiere ayudar. Y tal vez el negocio fracasó. Quiere Dios enseñarnos. Y ocurrió un lío. Tal vez una crisis financiera. O un daño distinto. Y Dios permite eso. Y dice, no, eso no es bueno para ti. Por ahí no es el camino. Detente. Yo te dirijo. Yo te voy a dirigir a otro lugar. Es duro, duele, pero Dios permite esas cosas en nuestra vida. Así que cuando ocurre algo, cuando ocurre un accidente de tránsito, o no sé, cualquier otra cosa, siempre, siempre digamos, Dios, si tú quieres decirnos algo por medio de esto, estoy dispuesto a oír. Es importante también balancear esto, porque hay una diferencia entre exhortación que viene a edificarte y la culpa, porque Satanás culpa. Y él te puede hacer sentir culpable por medio de las personas. No todo lo que te dicen tiene que ser sí y amén. Tenemos que examinarlo, discernirlo, y no dejar al orgullo motivarnos o a la terquedad motivarnos de recibir una buena corrección. Hay cosas que sí debemos rechazar y no recibir, porque no edifica y es malo. También puede haber personas que dicen cosas correctas, pero no lo dicen de forma buena. Y me pasó a mí. No hace mucho tiempo me ocurrió. Uno o dos años, hace uno o dos años, no me acuerdo. Bien. Hubo una situación, hubo una situación que por supuesto no voy a dar detalles. Yo vi algo que estaba, yo seguro que no era bueno, que alguien hacía. Y yo le hablé a esa persona y le dije, no está bien. Pero lo dije con frustración. Y eso no fue bueno. No lo dije con espíritu de amor que edifica. Tuve que pedir perdón. Así que esto puede ocurrir. Pero también en una situación así, aún lo que se te dijo fue correcto, fue cierto. Y tienes que corregirlo y recibirlo. Es un poco complejo, ¿cierto? Entre una persona que te dice con amor la verdad y entre quien te dice la verdad con frustración y enojo. O otro que simplemente te culpa, te condena. Tenemos todas esas posibilidades. Y nosotros queremos recibir... Y no queremos perder por la terquedad y por la rebeldía. Y aprender lo que está escrito en Efesios. Vamos a Efesios, capítulo 4. Versículo 15. Efesios 4, 15. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Hablar los unos a los otros la verdad en amor. Yo aún estoy en ese camino. Sigo aprendiendo. Continúo aprendiendo. Señor, ayúdame. Sí. Hay lugares y tiempos en los que vemos a Jesús que estaba enojado. Que volteaba las mesas en el templo. O cuando le decía a los discípulos, ¿Hasta cuándo los soportaré? En hebreo está escrito, ¿Su corazón todavía sigue tonto, estúpido? ¿No recuerdan toda la gente que comió, los cinco mil que comieron? Y cuando yo les digo que se cuiden de la levadura de los fariseos, ¿no entienden como si comprar la levadura del fariseo fuera malo? ¿Ustedes no entienden? Jesús decía, ¿Ustedes aún no entienden? ¿Cuándo estoy hablando de la doctrina de los fariseos y los escribas? Porque no del pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. ¿Ustedes no saben discernir aún entre lo físico y lo espiritual? ¿Cuánto tiempo yo voy a estar con ustedes? Así Jesús dijo a los discípulos. Estaba frustrado a veces. Y no era pecado. Eso no era pecado. Así que no siempre cuando hay un enojo es pecado. No siempre cuando estás enojado no es bueno. Está escrito en Santiago de que no se acabe el día en tu enojo. Vamos, más bien, vamos a ir a Santiago 1. Está escrito en Santiago 1.20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que tenemos que cuidarnos de la ira. Pero a veces hay lugar para la ira. También nuestro Padre en los cielos se enoja y no peca. También hay lugar para eso a veces. Que el Señor nos ayude dentro de nuestro enojo a no pecar. Sino que aún mantener el dominio propio y hacer lo correcto. Bueno. ¿Qué tipo de piedras queremos nosotros ser? ¿Así o así? ¿Qué piedra eres tú en tu casa? Niños, ¿qué piedras son ustedes en sus casas? Le preguntamos a tu mamá o a tu papá cómo ustedes se comportan en la casa. Les dicen a ustedes algo y de repente sale una punta y dicen, no tengo tiempo, no quiero. O responden así. O ya estamos lisos. Estamos completamente lisos, sin puntas. ¿Qué queremos ser nosotros? ¿Cómo queremos ser? Queremos hacer así, con piedras lisas. Ahora quiero contarles otra cosa. Tenemos algunos minutos. Vamos a primera de Samuel. Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 17. Aquí tenemos la historia de la guerra entre David y Goliat. Ustedes conocen la historia. David, el joven, el adolescente, el muchacho, fue a visitar a sus hermanos. Los tres hermanos estaban en el ejército de Saúl. Aquí están, de un lado estaba el campamento de los israelitas y del otro lado el campamento de los filisteos. Y en el medio, un valle. Y allí en el valle se presentó Goliat, que tenía tres y medio metros, algo así, de altura. Imagínense, es parecido a las torres, a las columnas que hay aquí en la iglesia. Bueno, aquí hay un poquito más de altura. Bueno, él era gigante, en pocas palabras. Y allí el muchacho David estaba al lado de él, frente a él. Pero no nos interesa ahora el combate en sí, ahora. Sino que David tenía que elegir su arma. Nosotros leemos en el versículo 40. Vamos a leer un poco antes para tener contexto. Voy a leer desde el 37, primera de Samuel, capítulo 17, versículos del 37 en adelante. El importante es el versículo 40. El importante es el versículo 40, versículo 40, versículo 40, versículo 40. David, con las piedras lisas del arroyo. ¿Ustedes recuerdan el combate? David con las piedras lisas del arroyo. Con una mano, con la onda, le lanzó la piedra y le golpeó al filisteo en la frente y eso se le hundió en la frente y lo derribó y cayó. David fue a elegir piedras lisas así. ¿Por qué? Porque estaban de acuerdo a lo que necesitaba para este combate, para esta guerra. Porque una piedra así no huela bueno. Hay mucha resistencia del viento. Bueno, esta sí puede ir directo como una bala, como una flecha. Eso fue lo que hizo David. Eso fue lo que hizo él. ¿Y qué con el hijo de David, Jesús? Cuando él necesita elegir una piedra para su combate, aquí en la tierra de Israel, en este momento, en este tiempo. Cuando él necesita elegir una piedra, ¿a quién va a poder usar? Él va a ir, va a descender al arroyo donde el agua de Dios fluye cada sábado. Él se dirigirá al arroyo y busca, y él busca, ¿a quién puedo yo usar en esta guerra? Queremos ser una piedra en las manos de nuestro Señor Jesús. Cuando pasamos este proceso en nuestras vidas, cuando pasamos este proceso y le damos a Él que obre nuestras vidas, estamos dispuestos a cambiar ideas, y estamos dispuestos a transformar nuestros pensamientos. En Romanos 12, 12 está escrito eso, de cambiar nuestro pensamiento, y no quedarnos con ese pensamiento de que así soy yo y así me quedo, sino que yo quiero cambiar, quiero estar abierto, quiero ser un material suave en las manos de mi Padre en el cielo para que me pueda diseñar, para que me pueda alisar, para que pueda usar mi vida. En Mateo 5, Mateo capítulo 5, versículo 13, desde el 13 al 16. Gracias. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hoyada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Todas estas son imágenes y mensajes del mismo asunto. Ya sea que seas una piedra lisa o sal bien salada, o ya sea ser una lumbrera, como nosotros somos luz, Jesús que vive dentro de nosotros, su luz resplandece. Y cuando llegamos a ese sitio, Él es el que nos pone sobre el candelero. Él se preocupa por eso. ¿Será que el Señor nos puede poner en un candelero? ¿Será que nuestra vida es ejemplo, es testimonio, buen testimonio? ¿O será que más bien que nadie sepa que soy creyente? ¿Cómo nos comportamos en el colegio, en la escuela, de qué chistes nos estamos riendo, o qué programas nosotros vemos, etcétera, etcétera? ¿Hasta qué punto somos parecidos o distintos del mundo? Nosotros queremos ser sal, queremos ser luz, queremos ser una piedra lisa, en la mano de nuestro Padre en el cielo, ya sea que nos quiera poner sobre un candelero, o ya sea si nos quiere usar en la guerra espiritual, guerra espiritual, para que Él pueda hacer eso. Oremos. Padre, gracias Jesús de que Tú nos quieres preparar, nos quieres preparar para el matrimonio, para las bodas. Ayúdanos para prepararnos a nosotros mismos. Ayúdanos a entender el mensaje y recordarlo. Y principalmente que lo pongamos en práctica. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Haz Tu obra entre la congregación. Gracias porque Tú nos amas y gracias por Tu paciencia. Gracias porque Tú no viniste a condenarnos, pero sí quieres purificarnos. Y nosotros decimos, sí, Señor, hazlo. Hazlo para Tu gloria. En el nombre de Jesús, el Mesías, nuestro Señor.